Durante su participación en la casa de Gran Hermano 2022, Julieta Pollo, Daniela Celis y Romina Uric formaron un vínculo muy cercano y jugaron juntas. Sin embargo, con el tiempo, esta amistad comenzó a desmoronarse y ahora se han revelado los motivos detrás de la ruptura entre ellas. Según lo que se ha dado a conocer, la separación entre las tres amigas se produjo por varias razones. En primer lugar, la decisión de Julieta y Daniela de distanciarse de Romina estaría relacionada con cuestiones profesionales. Romina se encuentra enfocada en su participación en el Bailando 2023, mientras que sus ex compañeras de casa continúan con otros proyectos. No tenían la misma onda ni los mismos objetivos de vida. Están en distintas etapas y eso, con el correr del tiempo, se empezó a notar, reveló una fuente cercana a las ex hermanitas a paparazzi. Por lo tanto, Julieta y Daniela han dejado en claro que su relación de amistad sigue sólida y más fuerte que nunca, especialmente desde que Julieta confirmó su embarazo, resultado de su relación con Tiago Medina. Por otro lado, Romina se encuentra concentrada en los ensayos para avanzar en la competencia de Marcelo Tinelli. Este distanciamiento se ha vuelto más evidente en las redes sociales, donde solían mostrarse juntas con regularidad. Ahora, las tres amigas han tomado caminos diferentes y están enfocadas en sus respectivos proyectos personales y profesionales.